Crece la tensión en Medio Oriente luego de que un soldado israelí perdió la vida tras ser apuñalado por un joven palestino. Además, una mujer falleció y tres personas más resultaron heridas en otro ataque registrado en la colonia de Gush Etzion. Las autoridades israelíes informaron que el primer ataque ocurrió en Tel Aviv cuando un hombre apuñaló a un soldado cerca de una estación del tren de Haganah. El oficial de 20 años perdió la vida en las últimas horas, mientras que su agresor, un palestino proveniente de Cisjordania, que se encontraba ilegalmente en territorio israelí, fue capturado por las autoridades. El segundo ataque se registró en la colonia de Gush Etzion, donde una mujer fue asesinada y otras dos resultaron gravemente heridas, luego de que un palestino los apuñalara cerca de una estación de bus. Frente a los ataques, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que Israel luchará para hacer respetar la integridad de todos sus habitantes y pidió a todos los manifestantes que están a favor de los palestinos que se trasladen a la franja de Gaza. Los nuevos atentados se presentan después de que el sábado la policía israelí abatiera a un joven árabe israelí, que al parecer buscaba atentar contra varios agentes de las fuerzas de seguridad del país en la localidad de Kafkana. Los hechos han generado fuertes protestas y manifestaciones en varias ciudades de Israel. Estos acontecimientos prenden las alarmas de una posible guerra entre palestinos e israelíes.